hola mis amores bienvenido nuevamente al canal muchas gracias por haber dado play al vídeo del día de hoy mi nombre es Lisa me presento para los nuevos que van llegando mis amores y hoy vamos a estar decorando el baño para otoño pero antes de empezar con la decoración me la quise traer para tj max andaba en busca de una alfombra para mi baño porque la que tengo crema es una sola y los niños mío no le gustan porque no es tan cómoda como está aquí que le estoy mostrando que precisamente me llevé esa y dije déjame mostrar un poquito a las chicas y a los chicos porque también me ven chicos las cositas que tienen en tj max miren esta me llamó mucho la atención mayormente estas cortinas están entre los 16 99 19 depende hubo una y que está en 24 que yo me lo encontré que está demasiado caro está preciosa yo sé que cuando mi amiga angélica la vea ella va a morir morida como decimos nosotros aquí lo voy a dejar para que vean un poquito de lo que yo le grabé en tj max open up the window i'm breathing in the last of september i can feel the window and the late summer sky is like a giant ember i can feel the last of september miren mis amores ese cojín de terciopelo marrón me llamó mucho la atención porque más o menos con esos colores que me voy esta navidad todavía no estoy seguro el color pero le quería decir eso y ahí le estaba mostrando que se fijen cuando vayan a comprar esas mantas que en lo que dice alante porque yo la manta que le mostré en el hall de compra es oversize eso significa que se puede poner ya sea hasta en una cama size queen o full porque son bien grandes no son como las mantas normales eso me di yo cuenta ya después que yo hice el vídeo que lo edité que estaba quitándole la etiqueta para verla así abierta completa la manta y ahí fue que noté que dice que es un oversize blanque quiere decir que es más grande por eso costó tanto dinero porque yo me lo encontraba raro bueno aquí estoy yo vamos a empezar le estaba mostrando el baño sin nada de decoración en el vídeo pasado hubieron unos cuantos comentarios que me hicieron sentir más ni siquiera he respondido porque o sea no he tenido el tiempo para responder esos mensajes pero me sentí como un poquito incómoda porque no sé qué ganan las personas con venir a los canales a molestar a decir que hay parece tienda está muy cargado si usted no tiene nada positivo que decir por favor resérveselo y váyase para otro lado a molestar yo soy una ama de casa normal como cualquier otra yo simplemente le muestro lo que yo estoy poniendo en mi hogar no estudié diseños de interiores hay personas que le gustan menos cosas hay otra que le gustan más a mí me gusta así y déjenme decirle que yo he visto cosas peores en youtube y ahí es que ustedes tienen que ir pero ustedes no deberían de ir a ningún canal porque eso esté muy mal agarrado o sea no lo hagan si usted una de esas personas por aquí por favor no pase ruede durísimo como decimos los dominicanos vamos a seguir con la decoración y disculpe mis amores la que son fieles a mí pero tenía que desahogarme esto quedó un poquito estrujado porque tú estabas estrujado ay dios mío cuando yo sorte esta cortina mira esta cortina es del año pasado de target yo la compré el año pasado ya después que yo había decorado mi baño y decidí dejarla para este año y aquí esta carretilla yo se la mostraré a ustedes en el hall de compra vamos a decorar la repisa y Gracias por ver el video. 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 Espero que haya sido de su agrado y si eres nuevo por aquí y te gustó mi contenido no olvides suscribirte antes de irte para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Dios me lo bendiga hoy, mañana y mañana y siempre, nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias.